En el Hotel Rejas, sinceramente, es donde tenía que estar hace mucho tiempo. En el atentado del 87 mi padre era bombero en Barcelona y los bomberos de Barcelona lo pasaron muy mal en el hipercord cuando se encontraron en ese parking de ese centro comercial. Más allá de estas interpretaciones que hacen mis compañeros de Tertulia, a mí me preocupa enormemente lo que está pasando en el País Vasco, que es esa inversión de la realidad, esa inversión de la moral, de hacer pasar al villano por héroe y al héroe por villano, que es lo que está ocurriendo en este momento. Si os fijáis, incluso en las escuelas está dando una versión tergiversada de la historia real de la violencia terrorista y parece ser como cuando se hicieron los atentados, cuando alguien sufrió un atentado siempre se decía algo habrá hecho para que haya un atentado. Esta inversión de la realidad, esa inversión de la moral, a mí me preocupa enormemente porque este blanqueo va de la mano de Bildu y el de señor Rucullo de la mano del PNV. El fin de ETA, ¿cómo lo podemos catalogar? ¿Como una victoria del Estado de Derecho sobre el terrorismo o como una rendición?